Ja, 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 ja Otra palabra hecha canción se eleva Una plegaria inunda cada corazón que ruega Rueda por el público y es único en un unicornio único La luz que esparce amor aunque no te va En un trasfondo gris la música pintará con tinta Añilas y las sílabas no es un desliz El ritmo vino y dejó a la armonía encinta Y pinta el fin que el fin es hacerte feliz No sé, lo siento es personal Cada persona de sonar distinta bajo el sonar No todos brillan por igual pero es igual Porque al final la luz solar afectará de manera indistinta No escapará, no es la sustancia tu gestión, Safia Y aunque me engaño y te engañes como antaño con tantas labias Aspira el sueldo por la napia Luego no tienes pa' pagar terapia Cual bobo en babia y tienes falta Es alta la presión, la rabia Camino al filo como tú y ya no es por juventud La suerte es sabia Como un halo de luz se muestra frío Es una luz y no es Jesús Coño cruzando el sur de Arabia Es tu actitud comanda Tu voluntad de avanzar Declina la balanza y de repente manda No sé si es mi reflejo que en el espejo danza O mi alete arde inquieto vencejo que avanza Desafío a la amistad En quien confío en este descarrío de ansiedades Que es una ciudad Al frío temo pero no al del mar Su abrazo ansío cuando el peso del vacío No tiene piedad Estoy más cerca de perderme que de encontrarme Porque en la búsqueda descubro que no hay un lugar Mi realidad se construyó de muchas voces Y todos me conocen pero nadie entiende mi verdad Nacemos solas y en las olas mi barco se irá Como un a todas las personas y sucederá En la llegada y en la última partida Cada vida es vida porque es compartida Y mira si será Durante muchas de una senda que reinterpreté Un mapa vertebre, un personaje celebre Armado de apariencia y de genial carisma Pero el cristal de mi verdadero prisma nunca penetré Y al César claro lo que es del César Pero cuando todo cesa me asome al alféizar Casi que salté Y pesa todo lo que estresa y nunca cesa Pero todo se compensa cuando reza Yo nunca recé como aquel cuerpo muerto que encontré Sobre el callado allá en el rock y nunca supe quién fue Como metáfora en un sueño se empezó a aparecer Parece que hizo que así reventa ahora el piso que nace mi fe Y ve, y ve, y ve, y ve, y ve, y ve, y ve Suda, eh, suda, eh, suda de las voces Ponte en off que no te destrocen Suda, eh, suda, eh, suda de los ruidos Como huido de todo sonido Contaminación en tu habitación En cada canción, todo alienación Malos pensamientos cortan la respiración Haz del movimiento lento una revolución Jura, eh, jura, eh, jura por los huesos Eso que te imponen no es más que atrezo Jura, eh, jura, eh, jura por la vida Hacia tu interior encontrarás salida Estimulación de la inspiración Bella evolución, guarda relación Cada acto tiene impacto en la siguiente acción Haz del pensamiento un arma tu reencarnación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!